Muy bien, 10.39, 24 grados de temperatura, ya estamos de regreso y recibimos a Laura Bartesagui. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Especialista en seguridad y salud, ocupacional del trabajo de Linovel Sociedad Anónima. Vamos a estar hablando de Linovel, pero también de esta palabra que de repente para nosotros no la usamos en el común denominador, que es sanatizar. Sanitizar. Sanitizar, perdón, sanitizar. ¿Qué es sanitizar, no? Para empezar. Son conceptos en realidad que se usan, una cosa es hacer una limpieza, una limpieza es un barrido, una limpieza es sacar el polvo y sacar los restos de cocina, todo lo que queda en la cocina. Vieron cuando uno en la casa tiene la pileta, terminó de lavar y quedan cositas ahí, bueno, ahí lo que hacemos es, eso es limpiar, ¿sí? Claro. Después viene el acto de desinfectar. Que hablamos de desinfección generalmente cuando estamos hablando de términos de alimentos, ¿sí? En las empresas alimentarias se desinfecta. Sanitizar, estamos hablando de cuidar la salud. Es básicamente parecido a la parte de desinfectar, pero más un término de bajar la carga microbiana para no tener perjuicios de salud. ¿Y lo puede hacer cualquier persona? En realidad sí, de hecho todos en casa de alguna manera sanitizamos cosas, porque no todo lo que hacemos es limpiar, pero hay procesos especiales que se usaron en este momento para el COVID-19, por ejemplo en el transporte público y en algunas oficinas de uso diario, de hecho se hizo acá en el canal ayer. Acá en el canal. Exactamente. Perfecto, ¿y cómo fue el trabajo? El trabajo, bueno, con la primera compañía que nosotros lo empezamos a hacer, ya lo veníamos previendo de antes porque se sabía que se venía, se sabía que se venía. Entonces preparamos lo que son los POES, que son los procedimientos estandarizados de limpieza y desinfección. Y cuando llegó, cuando el viernes nos enteramos que llegó, el sábado a la mañana ya estábamos haciendo la capacitación a la gente de cómo hacerlo, para cuidar al usuario, al cliente y las compañías, pero también para cuidar a la persona, al guarda conductor. Claro. A las personas que están, que no pueden dejar de trabajar. Fue una, como un llamado de conciencia, como que la gente está muy apta a decir, hey, tenemos que realmente cuidarnos. ¿Cómo has visto la percepción de la gente? No, sí, 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 está así, está. Yo creo que hay mucha conciencia en la gente, hay mucha conciencia en la gente. Creo que lo que nosotros no tenemos que hacer es llegar a un tema de pánico, que tenemos que tomar medidas todos en casa. Ayer me encantó cuando yo llegué al canal a hacer la capacitación al personal, porque hay una cosa que es básica. Nosotros creemos que cualquiera sabe limpiar. Claro. Y no es así, porque cuántas veces en una casa dice, hoy quiero terminar la limpieza rápido. Y agarrás un balde y ponés el hipoclorito, ponés el jabón, ponés el, exacto, el desinfectante, el aromatizante. Ahí estamos viendo en las imágenes la capacitación que hicieron acá con los compañeros del canal. Exacto, cada uno con distancias y demás. ¿En qué consiste? La capacitación. La capacitación, lo que haces es eso, explicarle que algunas materias tensoactivas de los productos inhiben a otras. Claro. Entonces, que si yo mezclo todo en un balde, no voy a limpiar, nunca lo había escuchado en mi vida y lo hice siempre. ¿Eh? Que está buenísimo lo que decís, porque fue lo que hice toda mi vida y nunca había escuchado que no está bien. Bueno, entonces nunca limpiaste ni desinfectaste. No. Solo te quedó un poco de aroma en el baño. O sea que, volviendo, el paso anterior era el balde, hipoclorito, y ahí lo que haces es repartir, ¿no? La mugre que había en el lugar la repartís, la tirás para la alfombra. Claro, pero además se crean biofilms y defensas que tienen toda la carga microbiana, que hacen que después esto, cuando ustedes ven la mosquita negra en el baño y demás, esos son microfilms, son bacterias que existen, que crean y entonces después el producto no te desinfecta. Bien. No te desinfecta. ¿Y cómo es el paso correcto? El paso correcto es hacer una limpieza, después hacer un enjuague, después aplicar la desinfección, sea cual sea, y después, si quieren, aplicar un aromatizante. Perfecto, bien. Pero son pasos bien diferentes todos. Me gustaría, Laura, para la señora que nos está viendo en casa, diferenciame esos cuatro puntos. La limpieza, ¿cómo la tengo que hacer? Es barrer, por ejemplo. La limpieza es barrer, es sacar todo lo que se ve. Bien, te voy un paso atrás. Porque yo, por ejemplo, como burro, primero barro y después sacudo. ¿Qué va primero? A ver, siempre cuando hablamos, hablamos de arriba para abajo. Bien, entonces primero sacudimos, repete los muebles. Primero sacudimos todo lo que cae y después barremos. Ahí estamos con la limpieza. Con la limpieza. Paso número dos. Esto es lo habitual, que no es lo que va a pasar a partir de ahora. Que vamos a extremar los cuidados. Ahora vamos a extremar los cuidados. Bien. Exacto. Entonces, primero barro, saco toda la suciedad, todo lo que está acumulado y demás. Después, limpio. Habitualmente usamos un jabón con algún producto tensoactivo. ¿Sí? Ajá. Bien. Enjuago ese producto. Bien. Con agua. Después, generalmente se usa algún desinfectante como hipoclorito, de sodio y demás. Generalmente no nos gusta el olor al hipoclorito, además de que mancha, de que tiene ese irritante para las manos, exacto. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo uso el hipoclorito con agua caliente y genera unos vapores que son extremadamente nocivos para la salud. Entonces, la idea es, eso no lo hago. Pero, y después, enjuago el hipoclorito y ahí sí puedo aplicar un aromatizante. ¿Y todos los aerosoles y las cosas que hay hoy en día también como para desinfectar ¿sirven? Depende cuáles. No todos. No todos. Depende cuáles. ¿Y ahí qué tengo que mirar? Hay muchos que dicen, por ejemplo, aromatizante o, sí, aromatizante con desinfectante. Que diga con desinfectante no quiere decir que desinfecte. Claro. Quiere decir que contiene desinfectante, entre otras cosas, para no echarse a perder. Claro. ¿Sí? Igualmente, la parte química no es más lo mío. Nosotros, gracias a, tenemos una directora técnica que es divina y tenemos procesos en donde permanentemente... Pero, de igual forma tenés la base y para nosotros eso es importante lo que nos estás diciendo. Bueno, los procesos ahora deberían de cambiar. Entonces, a ver, no quiere decir que todo el mundo salga a buscar un amonio cuaternario. No quiere decir eso. Eso no está mal hacerlo como se hace. Pero, si uno quiere evitar todos esos vapores, sobre todo en la parte industrial, en toda la parte comercial, en toda la parte donde tenemos que cuidar al personal que lo aplica y demás, nosotros tenemos un producto que se llama SPEC, que es el que se aplicó en todos lados, que lo que hace es los tres pasos en uno. Entonces, tiene materia activa que limpia, tensoactiva que limpia. Tiene la parte de desinfección que nosotros lo que tenemos y es lo que siempre todos los clientes y demás tienen que tener en cuenta a la hora de buscar productos es que exista algo atrás que respalde, que avale eso. Claro. Porque ayer apareció alcohol en gel fabricada en... Tanganica. En el fondo de una casa. En el fondo de una casa. Y lo peor que yo veo de eso... Porque vos confías en ese producto, no te lavan las manos o no te cuidas de otro modo y terminás... Vos creés que estás protegido y no lo estás. Claro, y no lo estás. Digo, como experta en seguridad y salud en el trabajo, vos decís, es peor exponerse con algo que no te cuide a no exponerte. Sí, como se dice el dicho, es peor la cura que la enfermedad en este caso. Y claro, sí, en realidad sí. Ante esta situación, ya que hablaste del alcohol en gel, que es algo que la gente se pregunta mucho en su casa, hay mucha gente que está nerviosa porque no pudo conseguir el producto. Lo mejor es lavarse las manos con un buen jabón. Lo mejor es lavarse las manos siempre. El alcohol en gel también está bien, se recomienda, por supuesto, después de lavarse las manos. Pero hay jabones que tienen algunos productos como la clorixidrina que también desinfectan. Perfecto. Bien. Laura, repetime el nombre de este producto del 3 en 1. Espec se llama. Espec. Se pone en el balde, lo aplicás normalmente y todo lo que son paredes y demás, ahí no necesitas enjuagar. En el piso sí se necesita enjuagar con agua. ¿Por qué? Básicamente porque tiene materia tensuactiva y si no, ¿vieron cuando uno enjuaga mal y queda como que te quedas pegado al piso y además te quedan todas las marcas? Bueno, eso es porque no existió un buen enjuague. Claro. Si se usa mucho producto te va a dar mucho trabajo enjuagar. Entonces, en realidad hay que tratar de usar una dosificación que sea correcta. ¿Hay venta al público particular de este producto? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Se encuentran todas las cadenas? No, no. No, porque nosotros trabajamos a nivel industrial. Ah, solamente. Nosotros trabajamos a nivel industrial. Exacto. O sea, se puede conseguir si vamos a donde están ustedes. Sí. ¿Y cómo puede ser la gente? Sí, exacto. ¿Dónde están ubicados? ¿Nos puede decir? Nosotros estamos ubicados en la calle Umachiri, que es una calle muy cortita, a una cuadra de 8 de octubre y pan de azúcar. Perfecto. Ajá. Y esto es recomendado siempre. Y ahí el teléfono este que tenemos está bien, ¿no? 2-509-0-1-64. Sí. También allí pueden llamar. Pueden comunicarse con nosotros y algunos de nuestros vendedores. Nosotros somos todos técnicos y tenemos la capacidad de asesorarlos. Estamos haciendo muchos asesoramientos a distancia. Claro, tal cual. Por videochamadas y demás. Pero sí. Hoy decías que de repente vinieron a hacer una capacitación aquí en el canal, desinfectan un ómnibus o sanitizan un ómnibus, pero también ahora de acá te vas a un barco. Sí. ¿Cuáles son las diferencias? En todos lados se aplica de la misma forma. En realidad hay que tener diferentes cuidados. Ahí pasamos a la parte de inocuidad alimentaria. En todo lo que son la parte de los camarotes, el puente y demás, ahí se sanitiza, se limpia, como hablamos hoy, se limpia con una franela, se barre y todo lo demás. Y después por medio de la aspersión se hace una general. Pero después el techo no lo estamos tocando. Entonces la limpieza diaria después es con un rociador y el trapo. Y el trapo después se limpia. Y listo. Y ahí se continúa. Perfecto. Perdoná, en la parte del parque de pesca en realidad se usa uno que no tiene aroma, porque como puede llegar a tener contacto con el alimento, igual que se enjuaga, no tiene aroma para la parte industrial, para las industrias alimentarias. Perfecto. Laura, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, damos vuelta a la página y nos vamos a ver huérfanos de su tierra. ¿Cómo estará Cuca en su casa viendo la novela? Cuca, se la llama.